Creo que hemos sido muy exitosos en cuanto a algunos inconvenientes que se han ido planteando en la zona, que fueron sorteadas con gran profesionalismo por las autoridades, por visiones involucradas. Dicho esto, le paso la palabra al señor Borja. La primera reunión del año. Sí, sí, buena reunión, fermental, yo creo que intervino prácticamente todo el mundo, quizá un poco larga porque fue tres horas literales, pero bueno, buena reunión con la presencia por supuesto de la Gama Uruguaya de Turismo, del Ministerio de Turismo, de las direcciones de turismo de toda la región, muy fermental, muy buena, con algunos, por supuesto, algunos señalamientos importantes. Todos coincidimos en que no solo Maldonado, todo Uruguay recibió más gente, más turistas que años anteriores, esto ya de por sí es bueno, pero también se coincidió en cuanto a que se gastó un poco menos por vía y por cabeza. Lo cual, bueno, es digno de analizar qué pasó. También coincidimos en que, bueno, en que esto es fruto, el que haya venido más gente, es fruto del trabajo conjunto del sector público nacional y departamental, del sector privado nacional y departamental. Porque acá todo el mundo pone su grano de arena y vaya si Maldonado lo pone. Así que todo esto es el resultado de una acción conjunta de todos que, bueno, que conducen justamente a estos resultados positivos. Se trató también los temas de la carga impositiva que todos los uruguayos tenemos por una vía u otra y también acá hubo consenso, salvo por supuesto del Ministerio de Turismo, pero bueno, hubo consenso en que es una carga casi, casi, casi insoportable. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.